Buenos días, estimados concurrentes al tercer foro por el sufragio efectivo. Pero, de nueva cuenta, nos corresponde estar presentes, aunque esta ocasión no en persona, para dirigirnos a un grupo de personas interesadas en la lucha de la democracia en México. No es la primera vez que nos reunimos y quizá no será la última. La lucha por la democracia en este país tiene aún mucho camino que recorrer. Las autoridades están haciendo todo lo posible por evitar que la democracia prospere en nuestro país. Y es que existe un interés en preservar el poder a toda costa. Como sabemos, en otras ocasiones se ha hablado de que el respeto al voto y las elecciones limpias son deseos aún insatisfechos. El gobierno, por su parte, alega que se avanza, pero lo único que avanza es la contrarreforma electoral que empezó con la aprobación a las modificaciones a la Constitución. En esta ocasión, quiero, gracias a la atención de ustedes, poder exponerles por qué creo que avanza la contrarreforma electoral. Me voy a permitir entonces recurrir algunos apuntes para explicar cuál es el estado de cosas en esta materia de acuerdo a mi muy personal punto de vista. La Revolución Mexicana se originó como una lucha para que se respetara el sufragio. Y sin embargo, después de más de 70 años de su conclusión, no podemos todavía tener en México elecciones limpias. Las leyes electorales han sufrido una serie de modificaciones, pero tal parece que cada una de esas modificaciones nos aleja más de ese sueño maderista que son las elecciones limpias. El dominio del Partido Revolucionario Institucional y de sus antecesores no ha sido obra de la casualidad. Se ha basado en la enorme disposición que tienen los integrantes de ese partido que ha metidos en el gobierno para preservarse en el poder a toda costa. Los recursos del Estado, los recursos públicos, son utilizados para perpetuarse en el poder. El PRI ha tratado de disfrazar su hegemonía creando en alguna ocasión hace ya muchos años los famosos diputados de partido. Esta fórmula que disfraza la democracia ha seguido siendo utilizada a través de los años y ha adquirido formas cada vez más sofisticadas de lo que es sin duda el control estatal de las elecciones. Las modificaciones electorales más recientes son las que todos recordamos, la famosa Lope y posteriormente el Código Federal Electoral. Sin embargo, siguiendo la estrategia atrasada por el gobierno, cada reforma ha significado una adaptación de este sistema PRI-ista hacia un entorno internacional que exige más y mejor democracia. La cerrazón democrática del gobierno se manifiesta en las disposiciones legales que regulan la materia electoral. Cuando se habla de fraude en México, no se trata únicamente de bandas sueltas de personas que bajo su propia iniciativa andan tratando de burlar la voluntad popular. Se trata en realidad de un sistema perfectamente organizado desde el centro del engranaje estatal. La Lope se adaptó a las circunstancias del país tomando como estrategias principales las siguientes. En primer lugar, pospuso las demandas panistas de transparencia y limpieza electoral. En segundo lugar, fomentó la dispersión ideológica y dio cabida a los partidos de izquierda, muchos de ellos que quizá no merecían tener un registro. Esto le permitió al PRI situarse como una especie de centro ideológico. Tercero, fortaleció la existencia de esos partidos satélites mediante subsidios y en cierta medida aseguró, mediante la Lope, la burocratización de todos los partidos, creando intereses en torno a los subsidios que el mismo gobierno ofrecía. El sistema también fortaleció el sistema de diputaciones plurinominales. Este sistema tenía por objeto que los partidos minoritarios pudieran tener representación en la Cámara muchas veces sin merecerlo. Creo que el país está pagando, de una manera o de otra, el costo de no haber desarrollado un verdadero sistema de partidos desde que se anunció la famosa reforma electoral en tiempos de López Portillo. El Código Federal Electoral, que se expidió ya bajo el mandato de Miguel de la Madrid, se adaptó a los problemas que se presentaron en las elecciones controvertidas a mitad del sexenio de la Madrid, tanto en Nuevo León como en Sinaloa o principalmente en el caso de Chihuahua. En esta modificación que sufrió la legislación electoral, se tomaron las siguientes medidas. Se introdujo a la Constitución el llamado principio de gobernabilidad, según el cual un partido recibe la mayoría de las diputaciones en el Congreso de la Unión, aun cuando su porcentaje de votos en la elección no lo amerita. Este principio, debemos aclarar, es un principio más idóneo para los regímenes parlamentarios, pero no en un régimen presidencialista como el nuestro. Aun así, el PRI importó esta institución de gobernabilidad, previendo las instituciones que efectivamente habrían de materializarse más tarde. Segundo lugar, el Código Federal Electoral garantizó la mayoría de votos dentro de la Comisión Federal Electoral al PRI, es decir, estableció una mayoría en función de resultados de elecciones posteriores. Qué buena manera de mantenerse en el poder, estableciendo porcentajes para controlar la Comisión Federal Electoral, basado precisamente en votaciones previas, en donde claramente el PRI tenía alguna mayoría que ostentar. En tercer lugar, el Código Federal Electoral creó una cadena de mando sumamente clara, que iba del Presidente de la República al Secretario de Gobernación, y de éste a la designación de las presidencias de los distritos locales y de las organizaciones en las comisiones distritales, es decir, cubriendo todo el país y luego extendiendo su mano y su manto protector hasta los presidentes y secretarios de casillas. La cuarta medida tomada por el Código Federal Electoral está directamente ligada a la negra experiencia que sufrió el gobierno federal con las elecciones de Chihuahua. La cuarta medida está ligada al escándalo que se creó en Chihuahua con la documentación del fraude a través de videos, de cintas y de una serie de medios modernos de difusión. Lo que hizo el Código Federal Electoral fue eliminar como medios de prueba cualquier prueba que no fuera una documental pública, es decir, los videos como este, las grabaciones de todo tipo, las fotografías, los videos demostrando las ilegalidades cometidas durante esa elección, tales como urnas rellenas, urnas incendiadas, las colas de votantes, las pruebas más contundentes del fraude electoral fueron pruebas que el gobierno quiso eliminar para siempre. En el Código Federal Electoral se eliminan todos los medios de prueba que no sean estrictamente documentales públicas, o sea, documentos oficiales expedidos por las mismas autoridades, de tal manera que ni siquiera la declaración de todos los vecinos de una sección electoral podría nulificar la votación en una casilla determinada. Menciono esto para aclarar la forma en que el sistema, mediante el uso indebido de la facultad y de los mandatos recibidos que tienen sus funcionarios, adulteran las leyes electorales para servir sus propios propósitos. En quinto lugar, y para tratar de quitarse la presión pública, la nueva Comisión Federal Electoral pasó a tomar un papel todavía más preponderante y de manera que el PRI tenía siempre asegurada su mayoría. El Código Federal Electoral creó un tribunal electoral que resultó parcial en favor del gobierno y con pocas facultades reales. Sin embargo, las duras pruebas a las que se sometió este sistema durante la elección presidencial de 1988 hicieron que el gobierno tomara nuevas medidas de adaptación y estas mismas fueron a dar a la Constitución General de la República en la modificación que sufrió a partir de octubre del año pasado. Los problemas a los que se enfrentó el sistema fueron precisamente el apoyo de una coalición de partidos en favor de Coctemo Cárdenas, la designación de escrutadores propuestos por los partidos designados por medio de insaculación, es decir, al azar. La integración de la Cámara de Diputados y del Colegio Electoral con 500 diputados. Y la competencia directa que la Constitución le daba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral para conocer de hechos que constituyeran violación del voto público en los casos que a su juicio se pusiera en duda la legalidad de todo el proceso en la elección de alguno de los poderes de la Unión. Otro problema al que se enfrentó el gobierno fueron las críticas de la arbitrariedad de la mayoría priista en la Comisión Federal Electoral y en la integración del Tribunal de lo Contencioso Electoral, el Tricoel. También hubo críticas por el uso parcial de los medios de comunicación en favor del PRI y el PRI sufrió también el problema de la internacionalización de las denuncias de fraude, es decir, las denuncias más allá de nuestras fronteras. El proyecto de Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales propuesto por la Diputación Priista en el Congreso contiene los antídotos a todos los problemas que recibió el sistema a raíz de la elección de 1988. Por ejemplo, se elimina la coincidencia en la nominación de un mismo candidato, ya sea por parte de un partido y una coalición, una coalición y un partido o dos partidos. Se exige un año de anticipación a la elección para el registro del convenio de función de partidos. Se elimina la creación de frentes en materia electoral. También, como otra medida adicional, se cancelan los nombramientos de escrutadores por parte de los partidos políticos. Se vuelve al sistema de colegio electoral integrado por una parte de los diputados electos. Se elimina cualquier intervención de la Suprema Corte de Justicia en asuntos electorales. Se amplía la membresía del máximo órgano electoral, o sea, el nuevo consejo electoral con seis consejeros magistrados, con lo cual se borra el dominio evidente del PRI en la antigua Comisión Federal Electoral, pero resulta que esos consejeros magistrados serán nombrados por el presidente de la República o un PRIista connotado. Se dice que el primer PRIista del país. la oposición en la Cámara no tiene en realidad la facultad de rechazar por completo esas designaciones, pues se les da la oportunidad de seleccionar algunos de los propuestos, pero si no lo hicieran se sortará entre los mismos que fueron sugeridos por el presidente. O sea, que el sistema le da a la oposición el derecho a decir que sí, pero no le da el derecho a decir que no. También, en el nuevo proyecto de código propuesto por el grupo parlamentario del PRI, se dispone que todos los partidos contratarán publicidad en las mismas circunstancias, pero simultáneamente se sujeta a una censura previa la producción de propaganda política para televisión y para radio a través de la intervención que se le da a una comisión de radio y televisión que crea el propio Instituto Federal Electoral que será la organización que engloba toda esta organización de las elecciones. por último y como si no hubiera ya suficientes agravios para quienes queremos democracia en este país el nuevo código propuesto por los PRIistas en el Congreso convierte en delito la denuncia de fraude electoral o las manifestaciones públicas en este sentido. Como podemos darnos cuenta se está cambiando solamente en la superficie pero en el fondo todo queda igual. Por eso hablamos de que hay un verdadero retroceso en materia electoral y que el gobierno hábilmente sigue con la pauta ya marcada en otras ocasiones de modificar la ley electoral en medio de un gran boato publicitario pero en el fondo dejar reglas que benefician únicamente a una de las partes. aquellos que ya tienen el poder en México y que no están dispuestos a dejarlo a ningún costo. Como podemos desprender de lo que acabo de leer de lo que acabo de comentar el PRI hace algunos cambios para que todo siga igual. El COFIPE como podríamos llamarle al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales es de nueva cuenta un claro intento del PRI por atenuar su vulnerabilidad ante las críticas y consolidar su poder mediante la confección de una ley que le brinde las mayores ventajas posibles o cuando menos las necesarias para seguir manipulando las elecciones. Sistemáticamente el COFIPE pretende vender la idea de una nueva imagen de limpieza electoral pero con la misma tenacidad de siempre se propone eliminar cada uno de los riesgos corridos en la elección de julio de 1988. Cada uno de los puntos débiles o mayormente criticados es subsanado con un nuevo estratagema más sofisticado y difícil de demostrar que lo que era por ejemplo demostrar la mayoría automática con que actuaba el PRI en la Comisión Federal Electoral. Sin embargo cabe aclarar que aquello en lo cual el sistema no se corre ningún riesgo es en el concepto fundamental de las dos últimas contrarreformas. El Estado entiende es el gobierno es el responsable de organizar las elecciones. Como podemos observar el COFIPE o sea el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales es de nueva cuenta un claro intento del PRI de atenuar su vulnerabilidad ante las críticas y consolidar su poder mediante la confección de un nuevo código que le brinde las mayores ventajas posibles o cuando menos las necesarias para seguir manipulando las elecciones. Sistemáticamente el COFIPE se propone vender una nueva imagen de limpieza electoral pero con la misma tenacidad de siempre se propone también eliminar cada uno de los riesgos corridos con la elección de julio de 1988. Cada uno de los puntos débiles o mayormente criticados es subsanado con un nuevo estratagema más sofisticado y todavía más difícil de demostrar que lo que era por ejemplo demostrar el funcionamiento de la mayoría automática con que actuaba y arrasaba el PRI en la Comisión Federal Electoral. sin embargo cabe aclarar que aquello en lo cual el sistema no se corre ningún riesgo es en el concepto fundamental de las dos últimas contrarreformas. El Estado entiéndase el gobierno del PRI es el responsable de organizar las elecciones. En esta nueva propuesta llevada al Congreso el PRI gobierno responde a las exigencias de elecciones limpias con una respuesta típicamente tecnocrática. Crea un Instituto Electoral Federal mediante el cual en realidad transfiere la organización de las elecciones a nuevos organismos electorales burocráticos y emprende lo que ha dado en llamar la profesionalización de los funcionarios electorales manteniendo el control sobre ellos en ambos casos. Las medidas tomadas en el COFIPE son entonces una mezcla de concesiones y a su vez de nuevas agresiones previsiones o defensas según la experiencia ha aconsejado o la modificación constitucional lo ha permitido. Las nuevas fórmulas de control a las que recurre el PRI gobierno son menos directas y por lo tanto a mi juicio más peligrosas. Cada vez va a ser más difícil mostrarle y demostrarle a la gente el por qué el PRI se está quedando con todo el pastel. En primer lugar se desaparece la Comisión Federal Electoral y su mayoría automática de PRIistas y se sustituye con la creación de un Consejo Electoral pero muy importante aún se agrega una Junta Electoral Ejecutiva totalmente novedosa y cuyas funciones vamos a ver en un momento. El Consejo Electoral o sea la parte que podríamos decir corresponde a la antigua Comisión Federal Electoral conserva la apariencia de ser una nueva y mejor Comisión Federal Electoral en la que el PRI no tiene una clara mayoría dada la presencia de los seis consejeros magistrados que serán nombrados por el Congreso pero propuestos en su totalidad por el Presidente. Sin embargo cabe observar que el Consejo Electoral tiene sus facultades diluidas. La parte operativa de las elecciones recaerá como ya lo dije en una nueva Junta Electoral Ejecutiva dominada desde la Presidencia de la República por los nombramientos que hará el Presidente de sus funcionarios. La Contrarreforma conserva la organización de las elecciones con una función estatal. Ya lo habíamos aclarado. Por tal motivo los nombramientos de los consajeros magistrados para integrar en forma imparcial el nuevo Consejo Electoral serán propuestos por el Presidente a través de un grupo de 18 personas que serán seleccionadas como ya lo dije antes y aprobadas seis de ellas por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados pero mismos que serán incapaces de vetar los nombramientos pues en caso de no aceptar algunos se rifará a los que falten entre los mismos propuestos originalmente. Es el derecho a decir que sí pero no el derecho a decir que no. la Junta Electoral Ejecutiva es el nuevo instrumento de dominio al servicio del es un organismo de nueva creación y estará presidido por un director general designado directamente por el Presidente de la República. El control que el gobierno pudo haber perdido al designar a los seis consejeros magistrados se gana con creces en el segundo nivel organizacional del nuevo Instituto Federal Electoral. La Junta Electoral Ejecutiva estará integrada por funcionarios electorales que el gobierno llama profesionales con experiencia en el área correspondiente. Se integrará con un director general ejecutivo que será nombrado por el Presidente de la República el Secretario Técnico del Consejo Electoral nombrado por el Director General o sea el Secretario de también nombrado por el Presidente y uno de los seis directores que tienen a su cargo las diversas tareas electorales mismos que también serán nombrados en la misma forma. Como si no fuera suficiente el acaparamiento de funciones electorales el Presidente del Consejo Electoral tendrá la facultad de vetar los acuerdos tomados es decir el Secretario de Gobernación seguirá siendo como lo ha sido hasta ahora una pieza clave en encauzar los procesos de acuerdo a los criterios que el propio sistema le exija. Además el COFIPE le concede la facultad de ser el único que determinará y aprobará el presupuesto de ingresos y egresos de todo el Instituto Federal Electoral. La presencia de observadores no está prohibida en el código pero se combate al igual que los dictámenes de la OEA por medios publicitarios ajenos a todo lo que es este proceso electoral. La democracia en conclusión brilla por su ausencia en las propuestas que el gobierno le hace a los partidos de oposición en esta nueva ronda de adaptaciones electorales. El COFIPE es un catálogo de adaptaciones a la nueva realidad política que propone el PRI para seguir manejando las elecciones. Las aspiraciones y las demandas de los ciudadanos quedan pasadas a un segundo término o de plano ignoradas por completo. Por ejemplo, veamos algunos detalles que tiene este nuevo código federal de instituciones y procesos electorales. En cuanto a lo que se refiere a los nuevos partidos se conservan una serie de requisitos prácticamente imposibles de cumplir en la aprobación de nuevos partidos políticos. Las asociaciones políticas quedan totalmente eliminadas. Las comisiones dentro del Consejo Electoral tendrán como finalidad la realización de estudios pero no están determinadas en una forma tal que le permita vigilar las operaciones de los supuestos niveles subordinados. En cuanto a la presentación de resultados después de una elección los tiempos otorgados a los funcionarios electorales son de nueva cuenta excesivos tomando en cuenta los medios disponibles de transporte con que se cuentan hoy día y creemos que esto es una forma de auspiciar el fraude electoral. Las mesas de casillas tendrán nuevamente un control basado en la nueva burocracia electoral. Los partidos tendrán solamente representantes pero no así podrán ayudar a designar funcionarios de los mismos. Sabemos como sucedió en otras ocasiones que esto se presta para que los representantes de los partidos sean expulsados y el partido del gobierno quede nuevamente solo para hacer en la casilla exactamente lo que le plazca con la voluntad de los votantes. En cuanto al Tribunal Federal Electoral podemos darnos cuenta de inmediato que se recurre al mismo sistema del Consejo Electoral en el que las designaciones serán originadas también en el presidente de la República y las propuestas que él haga. en cuanto a los nombramientos y capacitación de funcionarios la ley crea un semillero pero ese semillero tendrá que brotar bajo los auspicios de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica que es el lugar en donde serán entrenados para ejercer sus funciones y esta estrategia de profesionalización y burocratización de las elecciones oculta en realidad el control que en el fondo tendrá el Prigobierno sobre la operación de esta Dirección de Capacitación y Educación Cívica. En cuanto a la fecha de la elección curiosamente el nuevo código propuesto está indicando que las elecciones federales tendrían que ser en el mes de agosto de 1991 en vez del mes de septiembre como lo establece la Constitución actualmente. Se argumenta que se requiere más tiempo para poder tramitar los recursos legales ante el Tribunal Federal Electoral. La burocracia que crea este código es de nueva cuenta el control o el instrumento de control que el PRI busca tener y están tratando de sustituir esta costosa burocracia por la transparencia y simplificación de las elecciones que todos hemos estado pidiendo. En conclusión resulta inaceptable el proyecto de código electoral presentado por la Cámara de Diputados es decir por los diputados PRIistas porque pone en manos de un aparato controlado totalmente por el PRI por sus autoridades toda la organización de elecciones y reduce a la oposición a una tarea de estudios y de vigilancia totalmente desarticulada sin ninguna injerencia real en la organización y desarrollo de las elecciones. el organigrama que enseguida les presentaré muestra cómo será la junta electoral ejecutiva o su equivalente en los niveles locales y distritales las organizaciones que manejarán las elecciones. Los partidos de oposición están en minoría frente al PRI en todos los consejos y virtualmente removidos de la línea operativa de las elecciones. Los nombramientos claves para el desarrollo de las elecciones los hará el presidente de la República. Tal es el caso del secretario de Gobernación que actuará como presidente del Consejo Electoral con derecho de veto de los acuerdos imagínense ustedes y tal será el caso también de los consejeros magistrados que serán sugeridos por el presidente. De acuerdo al proyecto el secretario de Gobernación será el único responsable de formular el presupuesto del instituto lo que le da el control económico sobre la actuación del instituto y sabemos que el secretario de Gobernación ha actuado sigue actuando y seguirá actuando como un priista leal al sistema que se resiste a morir en las urnas. El PRI no puede sino revelar con esta propuesta su fusión con el gobierno. La iniciativa del grupo parlamentario priista muestra que gobierno y PRI son sin duda una y la misma cosa. Este proyecto aunado a la contrarreforma sufrida por la constitución es un retroceso en muchos aspectos no muestra el menor compromiso con la organización de elecciones limpias y transparentes ni se proponen transformar el contexto electoral hacia uno de democracia plena. He apuntado algunas de las ideas que en forma más notoria están contenidas en el nuevo proyecto de código y las cuales seguramente si son aprobadas serán un grave retroceso y una negación total de la democracia en México. Voy a mostrarles el organigrama que preparé espero que exista la claridad necesaria para que vean ustedes la forma que tiene este aparato de control institucional en su manifestación gráfica. Por su atención les doy las más sinceras gracias. 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 Muy buenas tardes Quisiéramos primero darles un marco respecto a esta rueda de comunicación En primer término nosotros el grupo independiente los hemos citado el grupo independiente de la Sexta Recibida Legislatura del Progreso de la Unión y también hemos invitado a la ha hecho también solidario el licenciado Javier Vivas que representa como ustedes saben él es el presidente de la Comisión de Estudios de ADC que es una organización nacional autorizada toca la casualidad también de que el licenciado Rivas ha sido nuestro representante autorizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington de la Organización de Estados Americanos por eso creemos nosotros prudente hacer esta rueda conjuntamente vamos a tocar primero los puntos esenciales de nuestra declaración y luego estamos abiertos para recibir de ustedes preguntas cabe aclarar que el licenciado Vivas estuvo presente durante todos los últimos días para que se debatió el problema precisamente en la Cámara de Diputados y a través de él y los medios tenemos nosotros noticias directas confiables de lo que sucedió en la Cámara de Diputados estos son los puntos esenciales sostenemos nosotros que la ley el OFIPE no cumple con la promesa presidencial de ser una ley que garantice elecciones limpias no cumple la promesa y no garantiza las elecciones es como ya se ha dicho una ley estafa porque se prometió lo que no se cumplió el partido oficial el PRI retuvo innumerables concesiones ese es el primer el segundo punto el COFIPE no garantiza en el texto mismo de la ley la integración imparcial de los organismos electorales tercero han quedado pendientes los nombramientos de los seis consejeros magistrados y magistrados del tribunal federal electoral y el director general de la junta electoral y sus respectivos directores ejecutivos este punto debe de subrayarse cuatro los alcances de este código estuvieron limitados por las restricciones impuestas desde que se aprobó la reforma a la constitución esto también debe subrayarse quinto el partido revolucionario institucional el PRI demostró su ser razón en la propuesta que hizo originalmente sexto se reprueban los métodos seguidos para obtener el acuerdo de la nueva legislación electoral a las negociaciones secretas con el presidente b los procedimientos que obviaron trámites en el congreso federal y c la votación secreta de los diputados en cada uno de los artículos de cofite siete si bien electoralmente el presidente se ha guardado la última pieza de rompecabezas es encomiable el notable esfuerzo que hizo el licenciado Diego Fernández de Ceballos principal negociador del partido acción nacional para por primera vez en la historia introducir las múltiples reformas al cofite esto es muy importante subrayar octavo gracias a todo el esfuerzo de la oposición por primera vez en la historia se logra acorralar políticamente al presidente de la república para ello contribuyó los riesgos enormes corridos por el pan así como las presiones ejercidas por toda la oposición estos son los ocho puntos medulares que deseamos fundamentar hoy en esta conferencia con los medios de comunicación estamos abiertos ante estos ocho puntos a las preguntas que ustedes miembros de los medios de comunicación deseen formularnos hay preguntas específicas ante estos puntos en los que están muy de acuerdo ustedes o que reprueban que es lo que piensan hacer o sea nada más darlos a conocer habrá alguna acción bueno yo quisiera para no monopolizar la charla que sobre esto hable el licenciado Javier Vivas ya que ha sido nuestro asesor y por el otro lado es presidente de la comisión de estudios de ADES Javier gracias por su pregunta no podemos dejar de subrayar la importancia que tiene esta conferencia de prensa para poder hacerle conocimiento de la ciudadanía la situación en que ahora nos encontramos con motivo de la aprobación del código federal de instituciones y procesos electorales y digo que no es descartable porque necesitamos hacerlos conscientes de que el proceso no ha terminado los que hemos buscado una ley electoral nos damos cuenta que hemos estado como estuve yo en el congreso nos damos cuenta de que este código no es el punto final de nuestra búsqueda porque queda aún pendiente como una cuestión muy importante los nombramientos que hará el presidente de la república y necesitamos todos enfocar nuestra vista hacia esos nombramientos creemos que el presidente jamás debió haberse reservado para sí como última pieza esos nombramientos creemos que el consejo electoral que es el nuevo organismo del instituto federal electoral debería de haber tenido un balance interno entre los partidos para que estuvieran en igualdad de circunstancias eso no sucedió es cierto que va a haber seis consejeros pero también es cierto que por otra parte el PRI va a tener más representantes que cualquier otro partido en esa en esa nueva en esa nueva organización electoral que es el consejo nos parece totalmente inapropiado que se hayan repartido los puestos del consejo como si fueran premios a los resultados de elecciones anteriores no debería ser un premio porque este es un organismo que de acuerdo a la ley va a ser un organismo imparcial y por lo tanto resulta absurdo que el PRI tenga más representantes que son cuatro mientras que otros partidos van a tener dos o solamente uno esta diferencia entre partidos es reprobable y se permitió y el presidente que fue que sabemos que fue el negociador de toda esta ley no debería haber aceptado esta desigualdad de los partidos porque no es lo que todos los mexicanos entendemos como una configuración imparcial donde los consejeros actúan en función de un interés de elecciones limpias y no en función de un interés partidista debo esta explicación porque es importante por ejemplo los cuatro representantes del PRI van a poder tener un representante común entonces quiere decir que esos consejeros no van a actuar libremente sino que van a actuar con la consigna de partido y representados por uno de ellos en un momento determinado nosotros creemos que lo mínimo que debería haber sucedido es que aún a pesar de que el PRI los nombrara como se van a nombrar los partidos a un representante que tuvieran un carácter totalmente imparcial e independiente que no estuvieran sujetos a una consigna donde el PRI les da línea y los cuatro votos se van en el mismo sentido ahora bien si los consejeros magistrados que propongan casalinas resultan ser parciales a favor del PRI el PRI habrá quedado a un voto de tener las dos terceras partes que el PAN exigió entonces vamos a estar en un consejo sumamente frágil suponiendo que se obrarra de mala fe por eso le contesto su pregunta es muy importante que centremos ahora nuestra opinión y la opinión pública en el hecho fundamental que es que el presidente será el que diga la última palabra ese hecho es la mejor demostración de que no se actuó con imparcialidad y que vamos a quedar sujetos de nueva cuenta a un presidencialismo que hemos tratado de eliminar en esta ley ¿no hubo avance demasiado? si hay avance porque mire le quiero explicar hubo muchas otras cosas que son verdaderamente innovaciones y que son de avance pero podrían ser nullificadas dependiendo de los consejeros por ejemplo ahora todos los eventos electorales van a tener acceso a la prensa y eso es muy bueno yo no pude entrar a ver el conteo en mi distrito aún siendo candidato esto obviamente en esta ley se elimina ¿verdad? y va a ser posible va a haber un conteo inmediato de la votación eso también es bueno es decir se tomaron muchas medidas y es justo reconocer y aquí lo decimos el esfuerzo de los negociadores hispanistas que lograron todos estos avances ¿verdad? pero faltó un punto que el presidente de la república se reservó y no podemos dejar de subrayar no estamos de acuerdo con los procedimientos que se siguieron porque fueron procedimientos que evitaron que la ciudadanía estuviera al tanto de cómo iban las negociaciones desaprobamos que había habido negociaciones secretas con el presidente de la república ¿por qué? porque lesionan nuestra calidad de ciudadanos porque creemos que el debate debió haberse llevado a cabo en el seno mismo del congreso si usted hubiera estado ayer en el congreso se hubiera dado cuenta que finalmente la ley se aprobó por títulos como no había tiempo de acuerdo al PRI para no querían hacer un periodo extraordinario de decisiones entonces agarraron por títulos completos que comprendían en un caso 50 artículos o más y así por títulos se aprobaron el sí o no claro hubo alguna discusión parcial pero luego finalmente también a la hora de votar específicamente los artículos se les entregaron unas hojas en donde cada diputado escribió sí o no a cada artículo y eso se entregaron a la presidencia la que hizo el cómputo pero los que estábamos ahí ciudadanos que tenemos derecho a ver cómo votan los diputados no tuvimos acceso a ver en qué sentido votó cada uno de los diputados cada uno de los artículos esos quedaron en unas hojas a las que no tuvimos acceso este tipo de procedimientos de maniobras son nugatorias hacen nugatorios nuestros derechos como ciudadanos y lesionan la buena fe con la que el presidente dice estar actuando en este caso y el congreso y el PRI dicen estar actuando en este caso por eso tenemos muchas reservas y por eso queremos volver a actualizar que el presidente en un procedimiento que no estamos de acuerdo negó la transparencia en la misma ley porque negó el equilibrio necesario para que fuerzas contrarias garantizaran elecciones limpias él se reservó la última pieza y esa es la parte importante que tenemos que subrayar no cumplió con la promesa original y ahora en el siguiente paso que quedó pendiente tenemos que exigirle que actúe con verticalidad no solamente porque tiene la obligación él sino porque nosotros los ciudadanos tenemos el derecho y estamos esperando que actúe en esta forma no vamos a tomar la posición de descartar y decir que toda la ley es un librero y que no sirve porque creemos que es nuestra obligación no estando en ningún partido político actualmente es nuestra obligación tratar de actuar con la mayor objetividad posible le voy a dar otro argumento ha salido en el periódico y es la realidad porque yo lo atestigué que el PRD estuvo a punto de firmar el dictamen y de votar de acuerdo con esta ley finalmente no lo hizo no lo hizo creo yo en las explicaciones que oí porque fuera de ese consejo en donde las dos terceras partes aprueban el nombramiento de ahí hacia abajo los demás organismos se bastan mayorías simples para hacer otros nombramientos posteriores o para tomar otras decisiones y entonces ahí los partidos de oposición no tienen una manera real de contrarrestar las mayorías del PRI o sea se obtuvieron cosas muy buenas pero parciales en ciertos lugares no a todo lo largo de la estructura jerárquica del consejo en la nueva organización se crea una especie de mandamás que va a ser el director general de la junta ejecutiva si esa persona no es seleccionada con cuidado habremos retrocedido en lugar de avanzado porque esa persona va a ser una figura central para el desarrollo en las elecciones esa figura y su burocracia que metieron entre lo que era antes la comisión federal y las comisiones locales y distritales en la nueva ley mete una cuña una nueva burocracia federal que será la que realmente esté operando y manejando las elecciones de día con día mientras se organiza ¿verdad? entonces hay cierta desconfianza respecto a eso que se avanzó si hubo avances pero no es la ley perfecta por eso lo declaraba yo que pasó de panzazo pero el panzazo no es suficiente cuando existe un gran escepticismo entre los ciudadanos por el antecedente de fraude electoral que todos sabemos que ya es una es una realidad nacional es una lácra nacional y rebasarla no es tan sencillo en su opinión digo quieto que debe contemplar la nueva ley que no se contempló bueno me permite yo creo que un punto clave de lo que se puede hacer es la exigencia hacia el presidente de la ley de la ley